Bueno, Dalí, lo más primero inmediato es la Copa del Rey, aunque pasará ya esta tarde de capítulo. ¿Qué te ha parecido el rival de Girona? Bueno, pues un rival de segunda división a medio alto, que hace poco estaba en primera división, un entrado como Michel. Un equipo que creo que puede ser un buen partido aquí en el Cerrú para que la gente disfrute de un equipo profesional. Y como bien te digo, un equipo que hace muy poco tiempo estaba en primera división, con lo cual yo creo que, bueno, a ver, nos hubiera gustado a lo mejor, aunque del mismo superior nivel, ¿vale? Pero algo más cercano para que hubiera traído más aficionados a lo mejor y se hubiera disfrutado con mucha más gente llenando el Cerrú. Pero la verdad es que dentro de lo que nos puede tocar está bastante bien, un equipo muy profesional con miras de primera división. Bueno, ya lo más inmediato es el Mar menor. ¿Cómo os presentáis a este partido? ¿Y el partido que ha crecido después de haber obtenido victoria? Sí, a ver, claro, a ver, no lo mismo trabajar sobre victoria que sobre derrota, ¿no? Y de la manera que fue. Entonces, bueno, la gente está trabajando igual, pero sí que es verdad que esa confianza que te da ganar tres puntos de la manera que fue, la gente, bueno, pues está como más alegre, ¿no? Como más suelta, más suelta. Y es lo que estamos viendo. Muchas ganas de competir por un puesto, de ganas de ir a Mar menor y traernos tres puntos. Y, bueno, pues seguir compitiendo y ojalá y sigamos con esta racha, claro. Confiando, lógicamente, en lo que decías, la inercia, ¿verdad?, del equipo para obtener algo positivo en esta salida. Sí, claro, a ver, el campo no es un campo donde podamos jugar como a nosotros nos gusta. Seguramente, como a ellos tampoco les gusta jugar de otra manera y no pueden hacerlo. Pero, bueno, es lo que hay. Me he quedado de más vueltas en un campo artificial, de, bueno, unas inmersiones normalitas, que tiene mucho caucho, de este tipo de campos que bota mucho la pelota, con lo cual la pelota está más tiempo casi en el aire que por abajo, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos muy, 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 muy rápido a eso, saber que vamos a recibir muchísimos balones al área, saber que el balón parado va a ser clave y tenemos que estar bien en defensa y en ataque. Entonces, competir, competir a lo que toca en ese partido y trabajar de otra manera diferente a lo que estamos haciendo. Tampoco podemos variar todo de la noche al día, ¿no?, pero sí que hay matices claros que hay que trabajar en ese estadio. ¿La base de los jugadores cuentan con ellos o tienen bajas para este partido? En principio no. En principio estamos todos y estamos compitiendo muy bien. Entonces, poniéndolo complicado, que es lo bonito y lo positivo de todo esto, aunque sea un quebradero porque es de cabeza para mí, prefiero eso a tener que decir, mira, estos 12, eso nos quedamos, más dos juveniles. Prefiero eso. Y la verdad es que los chavales, bueno, una rivalidad sanísima, con, ya te digo, con muchas ganas de competir el puesto con el otro. Así que era, muy bien. Están entrenando fenomenal los chavales. ¿Ese escenario del que hablabas te va a obligar a hacer cambios con respecto al once que vimos el pasado domingo? Bueno, no sé si en el once, pero si a lo mejor la forma de jugar, ¿no? Más que en el once, en la forma de juego. Hay claves que no se pueden trabajar allí y hay claves que se tienen que trabajar que aquí no trabajamos tanto. Y luego, por lo que te digo, el balón parado es fundamental. Con lo cual, bueno, más que de nombre, te diría que la forma de juego seguro que la va más grande. ¿Qué haces el especialización técnico en el Juan Menor? ¿Qué detalles hay que te han dado en cuenta? Bueno, detalles clarísimos que tiene gente como Ubi, gente como Silvente, gente como Peque, jugadores de un nivel muy, muy alto, Molinero, que hace cuatro ya estaba en primera división. Tienen un equipo, digamos, mezcla veteranía-juventud, más bien veterano, con un goleador como Ubi, que ya digo que el año pasado estuvo en Algeciras y fue el pichichi también de ese equipo, ascendió. Lleva seis goles, entonces hay que tener especialmente cuidado a esa gente de arriba, especialmente cuidado a la gente de abajo que no lleve el balón de la manera que lo lleve tan sencillo. Luego está Morros, por el lateral izquierdo, que es un viejo conocido de aquí de Socoyamo, que tiene una pierna izquierda muy, muy buena. Entonces, bueno, es un equipo muy completo, es un equipo que sabe jugar a muchas cosas. Ya digo, ellos seguro que no están contentos con el campo para ofrecer su mejor versión. De hecho, fuera les he visto de jugar de otra manera distinta. Pero ¿qué es lo que hay? Es ese campo y clave es estar concentrado siempre, concentrado siempre. Cuando tienes el balón tienes que estar concentrado porque como la pierdas tienes problemas y cuando no lo tienes tienes que estar concentrado porque llegan con mucha gente al ataque, hay muchas faltas, mucho balón al área. Hay que estar especialmente concentrado en esas situaciones. Justo hablando de ese equipo, ¿tiene una de las bajas más importantes que es el portero que hayas cruzado contra el Intercity? Sí, ya, bueno, una baja importante. Tampoco conocemos mucho a Rodri, que jugó el otro día después de la expulsión. El año pasado jugó en Lucas Murcia, jugó la mitad de los partidos titular, con lo cual, a pesar de ser sub-23, tiene perdiencia, digamos, en categoría nacional. No creo que sea tan, tan determinante esa baja como podría ser, por ejemplo, la de Ubi, como te acabo de decir. Pero sí que es cierto que, bueno, oye, mejor para nosotros cuanto menos jugadores tengan disponibles, claro. Y también hablando ya de apartar las monestaciones, hay varios jugadores con cuatro tarjetas amarillas en el lado Carlos Otero, Rivalta, Hinojosa, Chimón tiene tres ya no les gusta. ¿Puedo apartar las monestaciones en este tramo y que se puedan acumular? No, no me preocupa, y más estando todo. Si el tema es, te puede preocupar cuando estás con seis o siete bajas, como teníamos anteriormente. Si tienes dos con quinta amarilla, tenemos una avería grande. Pero estando todo, la verdad es que no me preocupa. Si sale uno, entra otro. Sinceramente, está claro que hay unos jugadores que están participando más y a priori, pues, bueno, nos gustaría que estuvieran más tiempo porque lo están haciendo bien. Pero si no están los demás, están preparados totalmente, como se ha demostrado. Por ejemplo, en el caso de Javi, van a tener que jugar titular, el chaval lo ha hecho y lo ha hecho a un nivel muy alto. En el caso de Osama, Diego, cualquiera de ellos. Incluso Espinar, que está esperando en su momento. Está trabajando fenomenal y, bueno, también es cierto que la forma de juego que nosotros tenemos, pues, Rivalta cobra mayor protagonismo, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que están todos preparados para participar y no me preocupa, la verdad. Pues no. Vale. Gracias.